¿Qué pasa con Cospedal? En fin, pues era un poco para mostrar el apoyo de los afiliados hacia la candidatura a Cospedal. Bueno, explícanos algo, cuéntanos algo. Pues nada, el proceso de congreso se abrió la semana pasada con el comité ejecutivo. Tenemos congreso el 18 de marzo en Cuenca, que es tu tierra además. Y bueno, pues a partir de ahora cualquier persona con 90 vales se puede presentar. Claro, cualquier persona, pero la mayoría del partido ya hemos querido decir qué persona queríamos que fuera presidenta del partido. Y era la persona que hace 12 años decidió, bueno, pues centrarse en Castilla-La Mancha, hacer un proyecto de futuro, de ilusión, que cambió esta región, que ha ganado además dos veces, porque nosotros hemos ganado las elecciones la última vez. Lo que pasa es que, bueno, pues un pacto entre otros partidos que perdieron, pues nos arrebató el gobierno y considerábamos que era la mejor capacitada, la que mejor puede seguir encabezando al partido y así ha sido. De hecho, efectivamente, este fin de semana ha sido un... Es que han sido días muy emocionantes, porque este fin de semana salían un par de alcaldes apoyando expresamente la candidatura de la presidenta y nos fuimos sumando, algo que, bueno, pues creíamos simplemente que vamos a ser unos cuantos y al final mucha gente de manera voluntaria de parte del partido se fue sumando a algo que es la voluntad que tenemos, que es que Cospedal siga siendo la presidenta y que esperemos que dentro de dos años vaya a volver a ser la presidenta de todos los Castilla-La Mancha. Y yo creo que eso es lo importante. ¿Algo que no le gusta al PSOE? No, vamos a ver. Algo que teme el PSOE, que es distinto. No, bueno, ya, ya, ya. Una valoración tuya. Qué miedo les da. Y respetamos que Dolores de Cospedal, después de perder las elecciones en Castilla-La Mancha, después de perder la presidencia del gobierno en Castilla-La Mancha, quiera optar en sus ratos libres, mientras el ministra y secretaria general del PP en Madrid, a dedicar, pues si en gobierno le dedicaba un día, pues no sé yo lo que le dedicara estando en oposición. Aunque, bueno, está en Madrid, porque como todos sabemos dimitió de su cargo de diputada regional y no puede estar en las cortes, que es donde están los intereses de los castellanos manchegos. Pero yo, la verdad, Claudia, según te escuchaba, me sonreía, me sonreía porque pensaba, digo, digo, si esto que yo he visto este fin de semana, que me llama mucho la atención y me provocaba esta gracia, si esto suena a que no se mueva nadie. Aquí todo el mundo públicamente tiene que decir que sea Cospedal, porque que nadie se mueva, que nadie se mueva, porque no, a mi partido se mueve, o sea, ahí sí que han metido la pata. De hecho, tenemos varios candidatos, pero en el vuestro siempre hay uno. Y cuando realmente sabes que Cospedal salió muy debilitada en el Congreso Nacional de hace algún fin de semana, que salió debilitada. Salió debilitada porque se le puso un coordinador para que la tutelara, para que, digamos, que mientras está en su ministerio y demás, pues también tenga que estar en Madrid. Y, bueno, la verdad es que la duda es, primero, si ese coordinador también le vais a poner en Castilla-La Mancha, que al parecer también la figura se va a poner, pero con los poderes de Maíllo. Sí, 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 tres tenemos, de hecho. Y luego, sinceramente, no sé que ofre de Cospedal, porque hoy Cospedal decía que se presentaba, pero no ha presentado ninguna propuesta. Es tan triste como lo que hacen los políticos catalanes. Solo hablando de independentismo en Cataluña, Cospedal hoy se ha presentado y no ha dicho nada más, nada más que decir, aquí estoy yo, aquí estoy yo, señores, ¿qué ofrece usted? Pues vamos a hacer un pequeño repaso. Lo que puede ofrecer la señora Cospedal es lo que hizo en su gobierno, que es más de 6.000 despidos de profesores en la enseñanza pública, la paralización de 26.000 expedientes de ley de dependencia, cierre de escuelas rurales, o, por ejemplo, la bajada de un 25% en inversión en educación el primer año que era presidenta. Eso es lo que ofrece Cospedal, sinceramente, y ahora iremos viendo algunas de las cosas que hoy ha dicho, pues yo no sé si es que le han preparado mal el discurso, si es que como ahora está tanto en Madrid y ya se ha olvidado de Castilla-La Mancha, pero ha sido una mentira detrás de otra. ¿No dices que no había dicho nada? Decía credibilidad. Sí, ahora se lo diré, no se preocupe. Entonces, si dijo, lo dijo. Decía credibilidad. No tiene credibilidad ninguna. Una señora que dice que viene el fantasma del déficit a esta región cuando ella se encontró con 7.000 millones de deuda y dejó 14.000, es para echarse a reír. Una persona que dice que la región está en quiebra social cuando ella fue con sus recortes en educación, en sanidad y en dependencia, quien le dejó abandonado a prácticamente toda la región y que suprimió los planes de empleo, es para echarse a reír. O que diga esta señora que se produce en fuga de empresas cuando tenemos datos del INE de que se han creado en 2016 casi 3.000 empresas en la región, que son 8 empresas al día en Castilla-La Mancha subiendo el porcentaje 2015 para hacerse, de verdad, hacérselo mirar. Simplemente, credibilidad de la señora Cospedal ninguna. Pero le digo una cosa, señora Alonso. Ustedes, Claudia, son libres de presentar y que su partido le dirija a quien quiera. Eso sí, le rogaríamos que fuera a tiempo completo. Bueno, pues yo no tengo nada que opinar en cuanto a que un partido presente a una candidata para ser reelejida. En este caso, María Dolores de Cospedal creo que como tantos políticos es una persona íntegra, no se le ha demostrado ninguna corruptela ni ninguna historia, como hablábamos antes del murciano, y están en su derecho de presentar a quien ellos quieran. Faltaría más, yo no voy a decir sí, sí o sí, no. En cuanto a las políticas que se están hablando, todos tenemos en mente que hemos pasado unos años un desierto muy duro, durísimo, y que todos los partidos, empezando por el PSOE, con el señor Zapatero, y después siguiendo el señor Rajoy, la han tenido, pero vamos, que yo no quisiera haberme visto en el pellejo de ninguno de ellos por cómo estaba la economía, aquí hablábamos del túnel, nunca veíamos la salida del túnel, había una deuda galopante, creada, creada, por todo el mundo, porque aquí todo el mundo ha creado deuda. No he visto todavía a ningún político, y menos en nuestra región. Sí le ha habido, José Luis. Sí le ha habido. Luego te daré algún dato. Sí, el señor Barreda presupuestando... Para atrás, para atrás. Y luego estaba 10. Para atrás. Bueno, el señor Bono tuvo una época buena, pero luego sí, donde estaba la... Entonces, pues yo qué voy a decir, que tenga mucha suerte y que si sale elegida, igual que se la deseo a Emiliano García Páez, que hagan lo mejor por los castellanos manchegos, que es al final lo que necesitamos, un buen presidente o una buena presidenta que luche por nuestros intereses y no se deje comer por los independentivos catalanes. Ciudadanos, Antonio. Bueno, aquí partiendo de la base de que esto es un problema de comillas interno del Partido Popular y una decisión personal de la señora de Cospedal, lo que sí a mí me preocupa principalmente es la acumulación de cargos. Y me preocupa la acumulación de cargos por lo que apuntaba el compañero Santiago. No dudo en ningún momento de la capacidad de trabajo de la señora de Cospedal, pero sí me llama la atención el que los cargos que tiene no son baladíes, no son cargos precisamente vacíos de contenido. Estamos hablando de un ministerio del Estado, estamos hablando de la Secretaría General del Partido Popular a nivel nacional, estamos hablando de la dirección regional del Partido Popular y de la posible presidencia de las cortes si salen elegidos y si así lo quieren los castellanos manchegos. Yo creo que, aún no dudando de la capacidad de trabajo de la señora de Cospedal, me resulta un poco difícil de entender cómo le puede dedicar tiempo para hacer bien las cosas a estas tres cosas. Porque, bajo mi punto de vista, ya solo con el ministerio debía de ocuparle más de 40 horas al día. Si le juntamos los trabajos de organización que tenga en el partido como secretaria, pues tres cuartos de lo mismo. Si encima le sumas el trabajo que le pueda dar la región, pues a mí me preocupa que lo pueda hacer o no bien. Eso por una parte. Por otra parte, me llama la atención que tampoco sin entrar en la valoración ni entrar en casa de nadie, mejor la siguiente pregunta, es que no hay nadie en el Partido Popular capaz de hacer labores que hace la señora de Cospedal. No hay nadie que pueda ser secretario del Partido Popular, no hay nadie que pueda ser, no sé, que se acumulen los cargos de esta manera. La señora de Cospedal creo que además lleva diez años, si no me equivoco, en la región. Pues hombre, también un poquito de aire nuevo, un poquito de... vendría bien. Pero ya digo que sin ánimo de meterme en la casa de nadie, lo que sí que me preocupa es lo que puede afectar en este caso a los castellanos manchegos pero también a los españoles porque está dirigiendo un ministerio como es el Ministerio de Defensa, que es un ministerio con cierta enjundia. Entonces, lo que me preocupa a mí en lo que me pueda tañer es que no le pueda dedicar el tiempo suficiente para hacer las cosas bien por aquello del que mucho abarca, poco aprieta. Fernando abarca mucho y aprieta más. Venga. La historia que va a decir. Sí, hombre, la historia dirá lo que tenga que decir. Pero vamos... ¿Qué fue la verdad de la decisión? Pues es una decisión que os corresponde a vosotros, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, pues poco más que, pues hombre, opinar algo, ¿no? Entonces, esto a mí me parece para que la gente más o menos nos entienda a los que somos futboleros, ¿no? Cuando le preguntan a un jugador por el entrenador de su equipo, pues siempre dice que es el mejor del mundo y que es estupendo y que es una maravilla y que está muy a gusto con él, que entrenan mucho y que está preparadísimo hasta que le cesan. Y cuando le cesan, pues empieza el rumrum de verdad, no, dice, es que hay que ver este que malo era, este bueno, el nuevo que viene sí que sabe lo que hay que hacer y hay que ver qué mal preparado nos tenía el anterior. Efectivamente. Entonces, pues bueno, me parece muy bien, Claudia, que apoyes como candidata a presidenta de tu partido a Cospedal, pues efectivamente, pues estupendo, no hay nada que objetar, pues claro. Cualquiera dice que no en el Brasil en directo, cualquiera dice que no apoya a Cospedal en directo Me parece perfecto, pero sí que hay algo que a mí me chirría un poco, que es que pueda compatibilizar todo ese trabajo que hace en su partido, que es algo que, vale, con un ministerio tan importante como el Ministerio de Defensa, que es un ministerio de Estado, que es un ministerio al que se le tiene que dedicar, pues por entero, porque sí, porque además el Ministerio de Defensa pues tiene bastantes problemas, tiene una deuda que es dos veces la deuda que tenían las autonomías cuando se rescató a la sanidad, cercana a los 30.000 millones, tiene submarinos que se hunden pero no flotan, tiene graves... Si se hunden, no puede flotar. Hombre, sería deseable, claro, sería deseable que un submarino una vez que se hundiera pudiera flotar más que nada porque saliera a la superficie la tripulación y eso, lo que hace es una inmersión. Sería deseable. hay un modelo de submarino que es el S-80 que nos está costando una pasta y que no son capaces de resolver ese problema. El Ministerio de Defensa tiene una estructura de personal en la que hay muchos más jefes que indios completamente desorganizada. Entonces, está claro que los problemas que tiene el Ministerio de Defensa son graves, son bastante más serios de lo que parece y entonces, alguien que tiene la responsabilidad máxima del Ministerio que es el Ministro de Defensa pues debería ocuparse por entero a eso y no coger y hacer excursiones a Toledo en día laboral para decir que se va a presentar a mí personalmente eso me chirría. Lo que quiera ser en el Partido Popular me parece estupendo y me parece fantástico porque es una decisión que os corresponde a vosotros. Ya os digo que esto suena a lo del fútbol es así, mientras juego en el equipo titular y me van poniendo el entrenador es magnífico pero cuando voy al banquillo ya recelo un poco de él y cuando le cesan pues le pongo verde y o sea que no sé, mucho más pues tampoco... Pero ¿sabes qué pasa? Bueno, permíteme. Y por muchas. ¿Sabes qué pasa? Cuando por el caso el tema de los cargos y que es que era ministra y tenía más cargos se hablaba antes del Congreso y yo decía siempre lo mismo y sigo pensando lo mismo. Primero, esto va por responsabilidad, por capacidad, por forma de entender la política como una cuestión de sacrificio y luego con otra cuestión. Aquí ha habido secretarios generales de mi partido que han sido ministros siempre. Pero claro, ¿cuál es la diferencia que han sido siempre hombres no de una mujer? Claro, la primera vez que hay una secretaria general que os ocurra. Sí, y os voy a poner el caso. Porque cuando Ángel Aceves era secretario general y ministro de Interior, yo creo que el ministro de Interior es un ministro importantísimo, ¿no? Bueno, nadie planteaba ningún tipo de problema. Cuando Federico Trillo, no, cuando Federico Trillo era ministro de Fomento y era secretario general, nadie tampoco planteaba ningún problema. O cuando Javier Arenas era ministro de Trabajo y era secretario general, tampoco planteaba ningún problema. Luego entonces, yo creo que nadie planteaba ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? No, yo lo que estoy planteando es que con Cospedal, bueno, pues hay otra manera de medir. Eso es lo primero sobre ese tema. En cualquier caso, yo creo que esto depende también mucho, repito, de la capacidad que tiene cada uno, que podría gustaros o no, cómo trabaja la gente, cuáles son las actitudes o cuáles son las ideologías políticas, pero efectivamente si hay algo que todo el mundo reconoce es la capacidad de trabajo, la integridad y que es una persona súper sacrificada y que además en todos los gestos donde está no ha dado ningún tipo de escándalo ni nada en absoluto, todo lo contrario. O sea que yo creo que se está hablando relativamente nada. O gustará, no gustará, no dejará de pasar, pero la realidad es que tiene la capacidad, bueno, pero cada uno se organiza como sabe, como puede y como le dejan. Luego además hay otra cuestión y es que efectivamente, que mejor va mucho el Partido Socialista, es que en el Partido Popular de Castilla-La Mancha afortunadamente somos un equipo de mucha gente. Entonces la presidenta no está sola y de hecho estaban saliendo las imágenes de la cantidad de gente que hay en el Partido Popular que trabajamos todos los días acompañando a la presidenta, así que ella precisamente puede perfectamente dedicarse a la comunidad autónoma pero es que sabe además que es que somos un equipo de muchísima gente, muchísimas personas que estamos trabajando también por esta comunidad autónoma. No, en absoluto. Ella dirige, está y resuelve. Otra cosa es que algunos consideren que la política es una cuestión personalista, como algunos consideran y otros consideramos que tenemos un equipo suficiente. De hecho ella esta mañana lo decía y lo decía muy bien y efectivamente claro que hay banquillo cuando llegue el momento de decidirlo pero nosotros hemos decidido que en este momento tiene que ser ella que es la mejor porque además hizo muchísimas cosas por esta región. La primera salvarla de una quiebra en la que la dejaron los socialistas es terrorífica y ahora dos años después que han vuelto empieza a decir no, es que nosotros hemos resuelto porque mirar que hospedan lo que hizo la gente que despidió la... Es verdad, los interinos de la Junta cuentan de dos si les despidieron los datos y como ahora también tú estás en la administración autonómica seguro que te lo sabes desde el presupuesto del año que viene. ¿Sabes cuántos profesores de docentes vais a despedir para el curso que viene? 300. ¿Sabes cuántas personas hay desde que Emiliano García Paje es presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y está a espera? 7.514. Más otros 12.000 personas que están esperando en cirugía menor. Listas de cirugía menor que por cierto que por cierto el consejero no publica pese a que fíjate los que decían que si la palabra se incumplía uno tenía que dimitir bueno pues el consejero en sede parlamentaria dijo tres veces que él iba a publicar esas listas de espera y no las ha publicado. ¿Sabes cuánto dinero hay en inversión educativa para el año que viene? 6 millones de euros menos que en el ejercicio anterior que ya había sido el menor. Ojo con un plan que nos anuncian de 70 millones de euros en inversión educativa que se va a cumplir esta presupuestada. 6 millones de euros menos que el año pasado. ¿Sabes cuántos dependientes menos en prestación? No se os entiende de verdad. Lo sigo contando porque tú me pones encima de la mesa una serie de cuestiones y eso por supuesto si somos sencillos todos los argumentos yo si se me permite en cualquier caso bueno sí sí solo una frase solamente bueno una cosa pero tú no estás interrumpiendo yo entiendo claro yo solamente entiendo y entiendo mucho que el Partido Socialista esté tan nervioso y es más me encanta que esté el Partido Socialista tan nervioso porque como están tan nerviosos es porque tiene mucho miedo a que Cospedal a la que llevabais 10 años diciendo que se iba a ir de Castilla-La Mancha no solamente no se ha ido sino que ha ganado dos veces se siga quedando en Castilla-La Mancha siga trabajando por Castilla-La Mancha y ojo y vuelva a ganar dentro de dos años en absoluto me encanta que le tengáis miedo por eso es más a mí Claudia Claudia ya por favor a mí Claudia si me permite si después de 10 minutos de intervención si me permite a mí ya no como militante del Partido Socialista sino como ciudadano me preocupa que Cospedal vuelva me preocupa muchísimo porque me preocupa después de los salvajes recortes que hizo en la Junta de Comunidades que hizo en toda Castilla-La Mancha por favor Claudia si no te importa no me interrumpas por favor yo si fuese funcionario de la Junta desde luego o interino estaría temblando decir esta señora por favor que no vuelva a ganar las elecciones si fuese profesor también con todos los que despidió si fuese profesional de la sanidad también sinceramente Claudia no solo nosotros nos preocupamos en este caso porque vuelva la señora Cospedal es que yo creo que toda Castilla-La Mancha tiene que tener motivo de preocupación ahora bien yo ya no te voy a decir que nos cuestionemos la capacidad de la señora Cospedal mira la señora Cospedal aquí brevemente creo que es ministra de defensa es diputada nacional secretaria general del PP secretaria general de Castilla-La Mancha creo que son cuatro cargos entonces yo ya no me voy a cuestionar la capacidad de la señora Cospedal ya que me cuestiono hasta la mía es decir o esta señora es muy lista o los demás es que somos muy tontos sinceramente Claudia por favor si me interrumpes no podemos seguir el debate pero fíjate Claudia no es que lo dude yo es que hasta tus compañeros algún compañero tuyo de Cuenca en el Congreso Nacional del PP en el que gritaban pucherazo pucherazo presentó una enmienda en el que decía por favor que no se vuelvan a tener esta acumulación de cargos y se Claudia si me interrumpes por favor no puedo seguir hablando no no Claudia por favor estamos hablando por favor te lo pido de verdad mira si tus compañeros de Cuenca lo piensan no es que lo piense el PSOE no es que lo piense Ciudadanos que coincidimos no es que lo piense una mayoría de la ciudadanía es que lo piensen hasta de los propios del PP pero es que lo que es triste es que de todos los que ahí se ha visto que aparecéis en la foto cerrando filas es que al final una persona acumula de esa foto la única persona que tiene todos los cargos en las que aparece en medio y los demás simplemente a cerrar filas entonces insisto Claudia yo lo que no podemos hacer es intentar silenciar las voces críticas del PP que yo no sé si os lleváis a Cuelca en Congreso simplemente para eso porque casualmente el afiliado que dijo lo de pucherazo en el Congreso Nacional era de Cuenca bueno pues tomáis medidas drásticas y decís a Cuenca a ver quién habla o quién se mueve en la foto sinceramente Claudia lo que hizo la señora Cospedal con Castilla-La Mancha en cuatro años no sabíamos que en cuatro años se podía hacer más daño a esta región nos preocupa sí a mí me preocupa a mí me preocupa mucho y sinceramente que doblase la deuda como hizo que cierrase escuelas rurales que parase que parase la obra del hospital de Toledo con 20 millones sin hacer nada por favor Claudia se te ha acabado el tiempo se te ha acabado el tiempo José Luis yo yendo aquí a mis dos contertulios veo que que siguen enfrascados y están metidos ahí en el trigal dando leña pero yo te digo a ti primero tú tendrías que estar muy contento porque con tantos cargos como no va a poder atender lo vais a tener muy fácil para darle caña el PP se merece otra cosa José Luis el PP se merece otra cosa y el PP de Castilla se merece otra cosa cuando el Partido Socialista sale en defensa del PP por favor no son el PP no son tan suicidas tan suicidas de poner a alguien que sabe que está abocado a la miseria por Dios vamos poco más o menos es eso si es cierto que efectivamente la acumulación de cargos en este país se ha dado mucho hay ministros y expresidentes del gobierno que son consejeros de hidroeléctrica Iberdrola Pedrola Pipi y papá y tienen 50.000 que yo no sé cómo podrán y ganando además muchísimo dinero pero lo que está claro es que también en política no sé tú Santiago si crees o no crees en los equipos yo siempre he creído en los equipos a mí me ha funcionado siempre el equipo y el equipo descarga mucho si tú tienes un buen equipo yo lo he tenido yo siempre he procurado rodearme de gente gente interesante gente que con más capacidad casi que yo pues las cosas pueden funcionar y pueden ir defensa efectivamente defensa tiene unas carencias en material muy gordas eso no hace falta yo como como componente de ese ministerio lo puedo decir pero es un ministerio que con unos buenos mandos unos buenos porque no es cierto que haya más mandos que tropa no eso se invirtió eso sí efectivamente en los años 70 eso era una pirámide pero totalmente al revés y ahí hubo una serie de reestructuraciones por parte del partido socialista por parte luego empezó Gutiérrez Mellado luego el partido socialista y se invirtió intentamos invertir la pirámide para que no haya pues puesto más mando como es lógico mandando a la gente la reserva transitoria etc bueno entonces efectivamente es un ministerio que tiene mucho mucho porque estamos en el mundo somos el espejo estamos en Afganistán venimos aplaudidos de los incendios de Chile etc en fin y efectivamente el material está un poco obsoleto pero lógicamente si hay otras necesidades pues habrá que cubrirlas si María Dolores de Cospedal se reúne de buena gente de buen equipo yo te digo que puede perfectamente alternar no sé el tiempo ni si duerme o no duerme eso ya lo pongo en duda pero que un equipo se va muy lejos nos quedan dos minutos por favor Antonio Fernando se acaba muy rápidamente a mí lo que me gustaría es desvincular como ha dicho Claudia de mi opinión el sexismo en el contenido pero perdóname en lo que respecta al menos a mi opinión lo mismo opino de un hombre que de una mujer entonces lo que opino de Cospedal es que no creo que ningún ser humano sea hombre o sea mujer tenga la capacidad como para ocuparse al 100% de las tareas que le corresponden a esos puestos y cuando se hace con hombres ¿por qué no los criticáis? yo los critico exactamente igual no, porque va jefa alcalde pero yo en lo que respecta a mí en lo que respetan a Claudia lo que es claro pero yo te lo digo porque te quiero desvincular Claudia no nos avanzamos que estamos terminando tu opinión de lo que yo me quiero desvincular el debate al terreno de mujeres es asuro y lo estás llevando ahí yo en cualquier caso me quiero desvincular si me dejáis hablar por el amor de Dios si termina por favor Antonio quiero desvincular mi opinión al menos de la parte personal del sexismo porque no la hay luego decía decía Santiago que a él le preocupa que Cospedal vuelva a la presidencia de Castilla-La Mancha a mí también me preocupa que Cospedal vuelva a la presidencia de Castilla-La Mancha pero también me preocupa que Paje siga en la presidencia de Castilla-La Mancha con lo cual tengo una buena noticia para los castellanomanchegos que es que en el 2019 cuando Ciudadanos consigan la presidencia de Castilla-La Mancha estas cuestiones quedarán zanjadas de una vez por todas o ganemos o ganemos no ganemos Izquierda Unida para terminar brevemente yo espero que cuando Cospedal deje de ser ministra de defensa el ministerio de defensa esté mucho mejor que lo que está ahora yo lo para eso yo creo que una persona que tiene esa responsabilidad tiene que dedicarse por entero a esa responsabilidad eso es lo que a mí me parece y luego pues bueno entre el rifirrafe este que hemos tenido pues bueno pues decir que Cospedal es la primera presidenta de la región que no ha revalidado su cargo en elecciones y que a su vez Emiliano García Páez es el primer presidente que es presidente sin ser el partido más votado en la región o sea que aquí hay para todos y ya está porque no estaremos encantados y ya está y ya está y se ha acabado y se ha acabado ha dicho una verdad ha dicho verdad y ya está señoras y señores José Luis Gascon muchas gracias Antonio del Amo muchas gracias Claudio Alonso gracias Santivera gracias Fernando Amo muchas gracias nosotros nos vamos volvemos la semana que viene si es posible a la misma hora con todos ustedes aquí en el Braserillo analizando lo que suceda desde este momento hasta entonces que sean lo más felices que puedan y les esperamos el próximo martes buenas noches Chema espero que ya nuestra partida Gracias por ver el video.